Hola, yo soy José Leonardo Bravo, estudiante de último año de la carrera Licenciatura en Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Y hoy estoy aquí como un hombre pequeño, un hombre pequeño que tiene un sueño. Y ese sueño es realizar un proyecto con el tema que les voy a presentar a continuación. Quisiera preguntarles, ¿alguna vez se pusieron a pensar en la vida? ¿Qué es la vida? ¿Cómo se desarrolla la vida en la Tierra? Hay que prestar atención en un detalle. La vida es extremadamente compleja. Nosotros mismos somos seres muy complejos. Estamos compuestos por millones de moléculas y cada una de ellas está organizada, está estructurada. Es decir, si una proteína, por ejemplo, no tuviese un orden específico o un plegamiento en específico, no podría cumplir la función para la que fue hecha. Y esto nos lleva a pensar, ¿de dónde sale todo ese orden? Es más, pensando en el universo, el universo se está expandiendo continuamente. Es decir, está tendiendo al desorden, al caos, a la aleatoriedad. El universo aumenta su entropía. Ahora la cuestión es, ¿por qué nosotros, por qué la vida tiende a la baja entropía, tiende a estar alejada del equilibrio? Si alguna vez alguien les dice, tiene que ser una persona equilibrada, respondanles, si estuviese equilibrada, estaría muerto. La vida tiende a alejarse del equilibrio, tiende a pagar un precio en entropía. Digámosle, un precio en desorden para ordenarnos interiormente a nosotros mismos. Es algo muy complejo de explicar, pero le valió un premio Nobel a Elia Prigogine en 1977. El objetivo de mi proyecto es estudiar estos sistemas, que se conocen como sistemas disipativos, y poder aplicarlos en el campo de la química biológica, preferentemente en el campo de las proteínas, y por qué no, en cualquier otro sistema biológico también. Me gustaría ir más allá de la termodinámica, utilizando simulaciones computacionales y algunos cálculos de química cuántica, para poder realizar y estudiar el plegamento de proteínas, por ejemplo.